¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miguel García, unidad 36 Era de Los Ángeles, 23 años, desaparecido en combate en el ataque a WAM Solo era un crío Lo han grabado Dios, esos son los datos que envían Voy a apagarlo Siguen grabando, rastrea la señal Ya voy Se han dejado una tablet No temas Sé por qué estás aquí Hace mucho tiempo Yo estuve en tu piel y antes de luchar por el mundo Combatía por un país Por favor Lo siento Solo quiero volver a casa Y yo también lo quiero Quiero que todas las tropas vuelvan a casa Pero tu país Ellos no quieren escucharme Tengo un niño Tiene dos años Por favor Me enseñaron a creer Que un solo hombre puede Cambiar el futuro ¿Tú lo crees? Yo sé Y creo Que tú Puedes ser Ese hombre Vas a cambiar el mundo Sirviendo de ejemplo No No hablaba con él, amigo Hablaba contigo ¿Por qué dejarnos un aviso? No es un aviso Es un mensaje Los ingenieros estaban esperando a alguien Carly, guía el rastreo Todavía estoy en ello Sam, ¿estás moviendo el dron? No Lo están hackeando Por eso te entretenía, Yadid Es una trampa Sal, ahora mismo Estoy bien Rick, necesito ese helicóptero No puedo aterrizar Es peligroso Sam, llegan más misiles Estoy usando el gancho Cinco segundos de prisa, Sam Papre, Yahoot Basta . Dile Tres Tres Horr Horr Tres Tres Y S Tres Y